Música Hasta ahorita no está operativo el terminal terrestre. Nosotros vamos a de a poco empoderarnos de este terminal y ojalá en los próximos días ya podamos darle a los quinindeños en este servicio que realmente tanto esperan el quinindeño. ¿Y la puerta? ¿Y la puerta se cambia? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La que no hay? ¿La afuera? Eso no está contratado. Eso no está contratado. Tenemos que esperarse que esto haya sido aumentado. Se tiene que esperar las recomendaciones de Contraloría, el informe de Contraloría para nosotros seguir con el procedimiento que corresponde. Obviamente ha parado en la ley, ha parado en lo que dice el contrato y obviamente también constatando con un informe técnico de parte nuestra de que lo que dice el contrato es lo que también nos dejamos aquí. En ese sentido pues tengan la plena seguridad quinindeño que vamos a actuar con absolutamente, con toda la responsabilidad que el caso amerita.